¿Qué es la Fiebre Porcina Africana? La Fiebre Porcina Africana es un riesgo en un mercado globalizado como el de la porcicultura. Por ello, el especialista de Cargill comentó que este plan está enfocado para evitar una emergencia sanitaria en nuestro país a través de cinco pilares de trabajo. Y esos cinco pilares están conformados por bioseguridad. Por bioseguridad queremos entregar, como siempre ha sido en Cargill, productos seguros. Para ello, también, este pilar contempla la inversión que han hecho en Cargill respecto al tema de bioseguridad, arcos sanitarios, baños secos y un robusto y tecnológico sistema de alarmas sanitarias en sus plantas. Hemos actualizado también nuestras políticas de transporte para darle al productor confianza de que estamos produciendo animales seguros y con un alto nivel de bioseguridad. Que nuestros clientes y los productores puedan tener herramientas que nos ayuden a hacer esas mediciones. Echando mano de sinergias corporativas, como es el caso de Agrinés. Y en esa parte, Agrinés se acompaña de manera significativa. Permite tener un seguimiento de los datos que ayuda a la toma de decisiones dentro de las explotaciones porcinas. Esa parte de salud contempla dos aditivos principalmente. Uno que se llama Centilex, que ayuda a reducir la transmisión vía alimento, en el caso de la fiebre porcina africana. Y otro que se llama Tricer, que está enfocado a la salud de los animales. Tenemos el Rapid Kilo, que es una estrategia que permite que los animales, que los animales crezcan más rápido. Este programa de lealtad lo que busca es apoyar al productor en dado caso que la enfermedad llegara a pisar territorio mexicano. Y que nos ayuda y que nos va a ayudar, estamos seguros, a evitar que esta enfermedad pueda entrar a nuestras instalaciones. Finalmente, y con el antecedente de que la fiebre porcina africana tiene una reciente aparición en República Dominicana y Haití, el programa Juntos de Cárgil está listo para servir como una herramienta para los porcicultores. Estos pilares fueron creados y desarrollados por una red de expertos, más de 400 consultores, nutriólogos, especialistas técnicos en las diferentes áreas, buscando que el productor tenga lo mejor. Con el compromiso irrestricto de ayudar al mundo a prosperar, en Cárgil, a través de su consultor en salud, el MVZ, Raúl González, nos manifiestan su filosofía, misión y visión de trabajo con un objetivo principal. No solamente eso, continuar con nuestro mensaje de que estamos produciendo alimentos seguros y queremos que los productores en México sientan esa confianza de que Cárgil es su consultor de confianza. Siempre pensando en el último eslabón de la cadena, el consumidor. Y que los productos que estamos comercializando y que están llegando al mercado son productos que además de que tienen un alto estándar de calidad, también son muy seguros. Gracias.